Bueno, ¿qué pasa cracks? Estamos en sábado y ya estoy preparando lo que es el curso de Smart Money avanzado. Como sabéis, a los 20.000 suscriptores lo vamos a lanzar, pero es que tengo una nueva sorpresa para todos vosotros. Bueno, como veis aquí, yo tengo aquí mi pared con todos los Tracy Setups que yo voy trabajando, pero os voy a enseñar lo siguiente y es que la sorpresa es esta. Un momentito, os lo voy a enseñar. Bueno, pues como he dicho, aquí está la sorpresa y es que estoy preparando el quinto libro para todos vosotros. Sabéis que estamos a puntito de conseguir ya los 20.000 suscriptores y voy a lanzar el quinto libro y va a ser totalmente gratuito para todos vosotros junto a este curso de Smart Money que estoy preparando. Ya se me va cerca de las 100 páginas, así que empezar a compartir el canal, darle me gusta porque esto se viene muy grande. Gracias por ver el video.